As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre del Alcambesibo y del Meso Cordioso. Alabado serás el verso y doy testimonio de que no hay más Dios que Allah solo, sin compañeros, sin socio. Y atistigo que Muhammad es el siervo, el profeta, el mensajero de Dios, de Allah, para todas las gentes. La paz y las bendiciones de la ciudad con él, y a su familia, a sus compañeros, y a sus seguidores hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, señoras y señores. Hoy vamos a explicar Surat Quraysh. Quraysh es el nombre de la tribu del profeta Muhammad. Surat Quraysh es capítulo número 106. Es una sura de cuatro versos. Está situada, situado en la treinta parte del Corán, Hablando en Jeraldea sobre la virtud de Dios sobre la tribu de Quraysh, en términos de seguridad y alimentación. Hermanos y hermanas, ahora con simple explicación de Surat Quraysh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bi'ilafi Quraysh. Por la ilianza de los Quraysh. Bi'ilafihim rihlatash shita'i wasswaif. Sus ilianzas para el viaje de invierno y de verano. Fa'liya'budu rabba haza'l bayt. Que adoren, pues, al Señor de esta casa. La casa sagrada en Mecca. La sagrada casa en Mecca, el Haram. Que los ha alimentado salvándolos del hambre y los ha librado del timor. Hermanos y hermanas, la razón del defenso de este surat, Surat Quraysh. Allah, subhanahu wa ta'ala, Dios, recuerda a Quraysh por sus números de las gracias de Dios sobre ellos. Especialmente, las bondades de la seguridad y la comida y alimentación. Donde Allah, Dios, los escogió con una cierta gracia que ninguna otra tribu disfrutó en su tiempo. Estas cualidades son, cubriendo de la Ka'aba, regando de los peregrinos y distinguirlos por Gilefa, el gobierno de Quraysh. Y la victoria sobre Abraha en el año del elefante, cuando Abraha vino para destruir el Ka'aba. Y les envió el Siyu, el final de los profetas, que el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, la baz siyan con él. Hermanos, hermanas, señoras y señores. El propósito de este surat, Surat Quraysh, es la unificidad, unificación de Dios. Tawheedillahi tabaraka wa ta'ala. El propósito de este surat es la unificación de Dios, de Allah, todo poderoso. ¿Por qué Allah ha proquitado inseguridad, Quraysh, tribu, contra el miedo durante su viaje y comercio en verano y invierno? Es necesario agradecer a Dios por estas bendiciones y gracias a Dios, sea por la fe en Allah, la fe en Dios, la fe en Él. Y para seguir sus órdenes y para evitar las prohibiciones. Hermanas, hermanos, la virtud de esta surat es también que protege al creyente en su viaje. Se lo recita y quita todo aborrecimiento de él. Esta surat es evidencia de la importancia del estado de la Sagrada Macca, Sagrada Casa en Macca y su grandeza con Allah y con los musulmanes. Y que las bendiciones que Dios otorgó a la gente de Quraysh mencionada en esta surat todavía existen y disfrutan a los excedentes de la Macca. Que aún disfrutan de seguridad y estabilidad, la disponibilidad de alimentos y están protegidos de todo mal. Hermanos, hermanas, señoras y señores, eso es el final de esta lección del día. Pidiendo a Dios perdón, perdón y misericordia para mí, para ti, los musulmanes, todos vivos y muertos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias. 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 Gracias.